hola mi nombre es Hernán Carrido voy a hablarles sobre la tecnología de microsoft con respecto a la certificación MTA de Network Fundamentals un poco para que sepan de mí y mi historial académico y profesional mi carrera inició aprobando la parte técnica de informática luego estudiando ingeniería electrónica en computación además de que he hecho un máster y preparación de certificaciones como son las MTA de Microsoft de Network Fundamentals la de Security Microsoft Windows Server Movilidad y dispositivos y la MS Educator en el fabricante de Cisco he hecho un par de certificaciones o tres que son las MNA de Meraki, la CCNT que es el módulo 1 y 2 de CCNA y el 3 y 4 la CCNA en la parte profesional tengo alrededor de 6 o 7 años de experiencia en el mundo de las redes comenzando dirigiendo un departamento de telecomunicaciones he trabajado en la parte estatal y en la parte de proveedor de servicios y actualmente me encuentro trabajando en la parte de explotación de una empresa grande de seguridad aquí está mi contacto y hablarles un poco sobre el examen MTA 98366 y de qué se trata el idioma que es impartido es inglés chino alemán italiano japonés coreano portugués ruso español está orientado a todo tipo de público que quiera incursionar en el mundo de las redes la tecnología que se utiliza de Windows Server 2016 y este crédito es necesario para la certificación MTA Networking Fundamentals se puede programar con CertiPort o PersonV un poco los tópicos como se estructura el curso viene de esta manera como se muestra acá la parte inicial es entendiendo las redes de área local luego se define se define el modelo OSIS luego se entiende las redes cableadas y inalámbricas luego luego se entiende el protocolo ip luego vemos las herramientas TCP y IP luego los servicios de red luego se entiende el wide area network que son las redes juan y luego se define la infraestructura y la seguridad de redes que se puede esperar de este curso bueno a las personas que están interesados en administrar este tipo de tecnología de sistemas y redes y no tiene ningún requisito puede hacerlo cualquier tipo de persona con un conocimiento básico de tecnología acerca de este de lo que se va a ver a lo largo de los vídeos son la infraestructura de red de hardware los protocolos y servicios como lo nombramos y el perfil tiene puede ser un perfil básico que quiera iniciar la carrera técnica de redes al terminar cada uno de los de los ítems se podrá entender la infraestructura de red el hardware de red y los protocolos y servicios hasta aquí este vídeo de redes fundamentales MTA de microsoft espero que les haya gustado si quieren aprender más sobre redes fundamentales MTA en microsoft presiona el botón para acceder al curso de open webinar